Ahora disponible en videocassette. Digo, puede ser DVD o Netflix o descarga por satélite o yo qué sé. En esta no voy a opinar porque no he visto la movie. Aquí el señor Rick Handel ya la vio en Netflix. Entonces la movie es de Bob Goldwaite, que es un comediante gringo. Y que también ha hecho muchas movies. Creo que él hizo la de Bozo. ¿Cómo no? El payaso. Me deja buscón. Ya yo recomiendo las movies, pero no las investigo. No tengo el profesionalismo de cualquier cosa. ¿Cómo dices? ¿Eres qué? Soy un mal productor. No, Bobcat. Pero la movie es el anterior de este director. Se llamaba World Greatest Dad, que era el mejor papá del mundo. Esa es la traducción. Que el protagonista es Robin Williams. En esta ocasión nos plantea una historia que parece que es como un ripoff de Breaking Bad. Donde a un personaje que es Frank lo corren de su trabajo. El mismo día de que lo corren de trabajo le diagnostican que tiene cáncer, un tumor cerebral. Y aparte todavía tiene que llegar a su casa a ver programación basura. Toda la televisión a cada rato está viendo. Obviamente en la televisión hacen parodias de estos programas como de Paris Hilton, de Kim Kardashian, American Idol. El vato está tan saturado de toda la cultura pop gringa que se la tiene hasta la coronilla. Y el vato parte después de que le diagnostican el cáncer. Dice, pues voy a agarrar mi pistola y voy a salir y voy a matar a Chloe, ¿no? Que es como una parodia ahí de Paris Hilton, de una niña riquilla que le compran todos sus papás. Entonces va y la mata, pero justo en ese momento la morrilla esa que viene ahí en el trailer lo ve. Y en lugar de asustarse, le dice, pues yo me alío contigo y deberíamos emprender una misión de acabar con toda la gente que habla en el cine. La gente que come y masca en el cine. La gente que habla por celular. La gente que, o sea, los conductores de American Idol, ¿no? Que nomás contribuyen a dañar a la sociedad, a los líderes religiosos. Entonces la película es como, es un humor bastante negro. De hecho hasta, es de las primeras movies donde se ve que le disparan a un bebé y explota. Entonces, es como ya para mí con una movie se atreve a matar a un bebé. Ya es un nivel. Pero es para que vean qué nivel de humor negro es, pues, ¿no? Son riesgos que a veces a mí sí me gustan que tomen, ¿eh? Porque sí. Hay como inuendos ahí también. La niña se supone que tiene como 16 años y el vato pues ya está cuarentón, cincuentón. Entonces hay como ahí inuendos como medio sexuales, ¿no? De un lado hacia el otro. Pero es como Kikas pero llevado al extremo, ¿no? Sí. Este, la movie la recomiendo, digo, porque yo, a mí me gustó mucho la anterior, la del World Read Is That con Robin Williams. Que también, véanla si pueden. También de Bobcat, ¿no? Y está muy, pues, digo, ya está en DVD, en Netflix. Ya la pueden conseguir fácilmente. Si tienen ganas de ver algo de humor negro y así medio bizarrón. Y algo de crítica social. Sí, tiene bastante crítica social sobre toda la cultura. Pues la movie se llama God Bless America, ¿no? Dios bendiga a América. O sea, y el vato pues sí critica un montón la... Dice que eso es guerra. Mi sueño, la pinche gente ya se la hace normal hablar fuerte en el cine. Sí, yo me acuerdo cuando fui a ver Batman también, o sea, el vato que estaba enfrente, contestó al celular y como, bueno, que fue al principio, los primeros 10, 15 minutos. Ah, pero ese es pésimo. No me arruinó. Digo, no vamos a agarrar una pistola y matar gente, pero... Si hubiera sido en un punto clímax y me hubiera enojado, pero casi al principio, bueno, sí, aquí estoy en el cine, sí, en el cine, en el cine, sí. Aunque, oye, aunque hay que tener también... Digo, ahorita esa película y esas imágenes también podrían ser un poquito chocantes. Sí, cierto, de hecho, nunca hice la relación, pero pues sí... Sí, yo sí, ya me arrepentí de lo que dije. Olvídenme. No, no, es que no... Oye, sí, cierto, no me había encontrado... De hecho, en el tráiler ahí hay una secuencia donde pasa eso. Ahora, aquí, obviamente, vamos a dejar bien en claro, no estamos de acuerdo con eso, no queremos que suceda por ningún motivo, son situaciones bien horribles. Es una película, es una ficción, pero sí hay una situación, este, no nada más del cine, sino del... De los medios de entretenimiento, que ya están muy viciados, que ya están llegando a otros niveles de basura. Digo, están las Kardashian, están, este, ¿cómo se llaman? Las... Este... Jersey Shore. Jersey Shore, ah, sí, también se volan de eso en la movie. Ese tipo de cosas. Entonces, más que hacer eso, digo, y sí lo quiero dejar bien en claro, no quiero malas interpretaciones y nada, es más que nada criticar todo, todo ese rollo, y llegar a un nivel, creo yo, digo, me lo estoy imaginando, a un nivel de humor negro y, este, muy, muy elevado, ¿no? Sí, es que la movie, como, obviamente la movie se hizo hace dos años, donde no sabían, yo creo que ahí está una imagen, de hecho, en la pantalla de la secuencia, digo, yo no había hecho esa relación, pero pues sí, este, se puede interpretar como medio macabro, ¿no? Sí, no, es que cuando dijiste Batman, sí me cayó el 20, ¿no? No, fíjate que no, no sé, pero, digo, no es como, yo he visto cosas, este, yo veo South Park, ¿no? Entonces, a mí no me ofende tampoco eso, pero sí, este, pues es, la película sí podría llegar a ese nivel de sensibilidad, a lo mejor nosotros lo vemos también todavía más chistoso, más porque estamos ligeramente, conocemos esa cultura gringa, pero estamos ligeramente despegadas de ella, esta, esta movie se burla de la gente que está sumando, para aquí es el equivalente a las novelas mexicanas, o sea, una versión mexicana de esta movie sería alguien que mate a todas las doñitas que ven, este, Televisa, ¿no? Las novelas, el noticiero de la noche, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como, se burla de eso, pues, de cómo dejamos que la media… Sí, pero te digo, yo me imagino que es de un todo, no específicamente de eso, sino que son situaciones que suceden, y que, como dice Jesús Guerra y Beto Guevara, sí, cierto, o sea, son situaciones que ya se están volviendo molestas, pero porque así nos estamos haciendo todos insensibles, o sea, ya no te preocupa lo que pienso el de atrás y nada más lo que yo pienso. Eso yo creo, bueno. Pues bueno, ahí está, dice Beto que a él le gustó la de World Greatest Dad, entonces espero que su palabra me avale de que esta es una buena movie. Voy a seguir su consejo, señor Brihandes, y voy a rentarle a Netflix.